Visitamos nuevamente el taller de María Angélica Mauriño, el taller de Maque, para aprender nuevas técnicas. El taller tiene un sistema de multiplicidad de actividades, entonces tenés muchas técnicas que pueden ser el mismo día, una u otra. Lo único que separo es la parte de pintura en porcelana, que es lo que es totalmente distinto. Entonces, en este momento, lo que la mayoría de las chicas estaban haciendo, repujado en metal. Pero vas a ver que también hay algunas que estaban pintando otras cosas o un trabajo de dorado a la hoja que también creo que va a salir. Es una linda especie de labor terapia, además de crear amistades. Sí, las chicas, la mayoría viene por labor terapia y otras porque le gusta la artesanía. Entonces, sí, realmente es labor terapia, sí. Y hay que desplegar toda la creatividad, todo eso lindo que uno tiene adentro lo plasma en estas obras. Si hay un dicho que dicen, dame tu pienso, yo pienso y ellas trabajan. No, son todas muy creativas porque se van contagiando entre ellas. Una ve lo que hace la otra y se imagina lo que puede realmente hacer de lo que tiene o de lo que ve para comprar. Entonces, el trabajo de actividades distintas les permite a ellas imaginar el próximo trabajo también. Reiteremos, ¿cuándo es la fecha de la exposición? La exposición es del 16 al 20 de septiembre. Acá en mi casa, en la próxima entrevista te voy a presentar una tarjeta donde sí vamos a tener horarios y algún logo que lo caracterice. ¿Qué nos vas a mostrar en el próximo programa? Vamos a hacer mosaiquismo. Es una técnica muy, muy linda. Se utiliza sobre todo en las personas que tienen que utilizar su tiempo y su mente. Porque hay que crear sobre piezas pequeñitas, hay que crear distintos tipos de dibujos y el trabajo queda muy bonito. ¡Gracias!